¡Hola gente! Bienvenidos a un nuevo video de Motores por Planet. Hoy vamos a hablar un poquito de la batalla de Luis y Checo, ya que mucha gente se preguntó por qué no sancionaron a Sergio Pérez cuando claramente cruzó la línea de boxes y se reincorporó a la pista durante la batalla con Luis Hamilton en el Gran Premio de Turquía. Vamos a analizar qué es lo que dijo Michael Masi que explicó esta situación y por qué no fue penalizado el piloto mexicano. Y también vamos a hablar un poquito de Ferrari, ya que Mattia Binotto está molesto o está un poquito con bronca porque no se pudieron llegar a la victoria en Turquía. Así es, está como con una espinita que le quedó. Bueno, vamos a analizar qué es lo que dijo, se la jugaron y no le funcionó. Pero antes te invito a suscribirte al canal si no lo estás, dejar un buen like y activar la campanita para estar atentos cada vez que subimos un video. Y comenzamos con la maniobra de Sergio Pérez y de Luis Hamilton que fue, creo, el mejor momento de la carrera durante el Gran Premio de Turquía. Sin dudas, como ya lo hemos dicho, Checo se defendió muy bien. Hicieron un par de curvas a la par. Venía muy fuerte en ese momento Luis Hamilton. Venía con un monoplaza superior, con un ritmo superior. El Mercedes S en velocidad punta era superior. Y bueno, alrededor de la vuelta 35 fue donde tuvieron esa maniobra en la que Luis Hamilton se tira por fuera en la recta llegando a la curva 12. Checo lo aguanta por dentro. En la segunda curva le queda, o en la curva 2, en la curva 13, mejor dicho, le queda la parte de adentro a Hamilton. Y ahí es donde Hamilton se va un poco ancho. Al irse un poco ancho, lo lleva a Sergio Pérez hacia el lado de Boxes. Sergio Pérez va por la calle Boxes, esquiva el volardo que hay para ingresar a la calle de Alpit. Y se vuelve a incorporar. Aguanta por adentro en la última curva y gana la posición, o mantiene, mejor dicho, la posición el piloto mexicano. Y después de eso, como que se pudo alejar, ¿no? Lo pudo mantener ahí. Sabemos que después vino la parada en Boxes de Verstappen y también la de Sergio Pérez. Pero sin dudas, muchos analizaron o preguntaron por qué esa mañobra de Checo, ya que se fue hacia los Boxes y se volvió a incorporar a la pista, no fue penalizado porque cruzó la línea blanca. Hemos visto por ahí varios pilotos que han ingresado a Boxes, se han pasado a la línea blanca y lo han penalizado, ¿no? Bueno, ¿qué fue lo que dijo Michael Masi? Dijo que solo tienes que mantenerte a la izquierda del volardo, o solo tienes que mantenerte en la línea de Boxes si vas a ingresar a Boxes. No se decía nada de que si pasabas por esa zona y volvías a ingresar a pista, te iban a penalizar. Entonces, al no estar prohibido, prácticamente no podían penalizarlo, ¿no? También le llamó un poquito la atención que ni Mercedes ni Red Bull se quejaran, ni uno ni otro se quejaran de esa mañobra. Creo que fue Checo el que en la radio dijo Hamilton me sacó de pista, pero nada más. Así que sin dudas le aclaró Michael Masi, ¿no? Habló un poquito sobre este tema. Dijo que fue una gran mañobra entre los dos. Bueno, vamos a repasar ahora lo que dijo quien estaba a cargo, ¿no? De los comisarios de la FIA Michael Masi y dijo lo siguiente. Lo he visto, absolutamente, pero en nuestro reglamento dicen las notas que solo tiene que mantenerte a la izquierda del volardo si está comprometido a entrar al pitlane. Así que no hay nada allí. Fue una buena pelea y dura entre los dos. Ninguno de los dos equipos, curiosamente, planteó una cuestión. Ni el Mercedes ni Red Bull. Buena y dura lucha. Su equipo no emitió una palabra. Nosotros no escuchamos la radio de todos los pilotos. Y por lo general, los equipos son buenos en que si hay un problema que quieren revisar, como todos ustedes saben, el panel de radio se enciende muy rápidamente. Bien, ahí están las palabras de Michael Masi. Y como aclaró, ¿no? Si no iba a ingresar a pits, no se tenía que mantener a la izquierda. Podía reincorporarse a la pista, que fue una gran batalla. Y lo que más sorprende a todos creo que es el tema de que ni siquiera se planteó la cuestión. Que ni Red Bull ni Mercedes, sobre todo Mercedes, que era el que se mantuvo en pista y Checo fue el que fue por el pit y salió, se quejó, ¿no? Tampoco Red Bull se quejó por ahí de que lo sacó Hamilton de pista porque sabían que se había reincorporado del pit, ¿no? Por ahí no lo tenían claro. Pero eso fue lo que más sorprendió incluso a los comisarios. Que ni Red Bull ni Mercedes se quejasen sabiendo que ninguno se deja nada de ventaja, ¿no? Que en todo lo que puedan sacar provecho lo van a hacer. Entonces eso es lo que más sorprende y no la maniobra a los comisarios, que como dijo, el botón de rayos se enciende muy rápidamente y sin dudas, ¿no? Lo hemos visto en cada maniobra que se han quejado todos tratando de sacar o de presionar un poquito más en cada gran premio la ventaja que puedan tener que puede ser definitoria, ¿no? Para el campeonato del mundo, sin dudas, ¿no? Así que gran maniobra la lavó un poquito Michael Masi que fue una dura lucha. Creo que fue el mejor momento de la carrera. No sé si ustedes por ahí concuerdan conmigo o creen que hubo otro momento que superó a este en la carrera. Déjenme en los comentarios también que opinan de que se tendría que haber sido penalizado o no porque pudo haber sido una maniobra por ahí insegura, ¿no? Que a mi parecer no. Está bien, hay que dejarlos luchar. Pero creo que también Checo esquivó un balazo ahí y estuvo rápido, ¿no? Porque cuando Checo se va para el box y vuelve, alcanza a esquivar el volardo. A ver, si le pega el volardo con el alerón delantero, lo rompe. Y eso le hubiera complicado mucho la carrera. Así que sin dudas fue una gran maniobra de Checo sabiendo. Y eso lo sabés desde el día jueves ya cuando haces el reconocimiento de pista o de estar atento, ¿no? En el pit, que hay un volardo ahí porque por ahí en la calentura de la batalla no te acordás si volvés rápido y te lo llevas puesto, ¿no? También mente fría para acordarse que eso estaba ahí y que no se lo tenía que chocar el piloto mexicano. Y la verdad que hizo una gran carrera que ayudó y que por ahí puede ser muy importante en el futuro del campeonato porque si no, Luis, si pasaba Checo, creo que podría haber logrado ese podio que se llevó el piloto del auto número 11 de Red Bull. Así que, gente, voy cerrando con este tema y me voy a hablar un poquito de la carrera de Ferrari y de lo que dijo Mattia Binotto que realmente le molestó no haber ganado. Por ahí Ferrari pegó en el palo algunas veces sobre todo en el Gran Premio de Gran Bretaña creo que fue donde más cerca estuvieron. Bueno, en Monaco también porque si Leclerc largaba primero tenía el 95% de la carrera asegurado. Entonces viene pegando por ahí en el palo sobre todo con Charles Leclerc. Lideraron en Sochi con Sainz. Así que como que está ahí le falta un poquito más a Ferrari o que se le dé todo para poder lograr esa victoria que están esperando. Que creen que puede llegar a ser en el Gran Premio de México donde esté también muy fuerte el SF21. Creen que ahí van a andar muy fuerte y pueden dar un poquito más de batalla. Así que en cuanto a lo que pasó en Turquía como sabemos se la jugó Charles Leclerc. Una vez que todos pararon quedó como líder y por momentos no le descontaban al piloto Monegasco. No le descontaban ni Valtteri Bottas ni Verstappen pero después íbamos a saber por qué pasó eso. Charles Leclerc le preguntó a Ferrari si podía mantenerse él estaba en P1 si podía mantenerse afuera. Ferrari le dijo que sí y que si se mantenía con ese ritmo cómo podía terminar. Y le dijeron del Vox si te mantienes así por delante Bottas va a ganar la carrera. Y sí pero Bottas venía muy fuerte detrás después una vez que limpió todo el tema del grinding que ya va a entrar un poquito más en detalle. Como digo se la jugaron ellos pensaron que si no se la jugaban podrían lograr esa tercera posición del podio era lo que estimaban en Ferrari porque en ese momento venía tercero pero al estirar la parada y salir muy tarde tuvieron un problema de grinding que es eso que los neumáticos empiezan a sufrir ese granulado y entonces no tienen el mejor contacto con la pista y te hace perder tiempo por vuelta. Eso le pasó a Charles Leclerc le pasó a Louis Hamilton y que una vez que tanto Hamilton como Leclerc pudieron limpiar ese grinding ya no quedaban vueltas que en cambio Valtteri, Checo, Verstappen tuvieron ese granulado antes en la carrera y una vez que se limpió sí le quedaban vueltas para ir a luchar y fue lo que vimos con Valtteri y Bottas superando a Leclerc que lo superó y se fue muy rápido así que sin dudas eso fue lo que cree Matías Binotto que le costó que tardaron tanto que después incluso Louis Hamilton tuvo el mismo problema que ya lo hemos analizado pero Binotto dice que estaba correcta la lección que había que jugársela y por ahí le salía no le salió pero creo que también que me gustó esa lección que se la jueguen bueno si no sale no sale pero por ahí quien te dice estás primero una autoseguridad algo que te cambie bueno jugándotela por ahí podés llegar tampoco era que perdieran mucho estaban P3 terminaron posición 4 tampoco es que perdieron tanto por el lado de Ferrari así que en cuanto a esto habló un poquito su director Matías Binotto y dijo lo siguiente seguro que creímos y lo intentamos tengo que decir que estamos un poco amargados en este momento seguro que creíamos que Leclerc podía ganar creo que ha sido valiente por nuestra parte intentar ganar en este momento fuimos fácilmente posición 3 el riesgo era perder la posición 3 por posición 4 entonces sucedió pero también podría haber sido una gran oportunidad así que está bien haberlo intentado cuando Charles regresó a la pista estaba de todos modos por delante de Pérez en esas primeras vueltas todos sufrieron el granulado y de alguna manera pagamos por eso en primer lugar sucedió que había granulado en la parte trasera para ambos al menos ciertamente para Charles la pista obviamente estaba un poco más seca pero dependía sobre todo de cuánto empujabas cuando salías de los boxes y Charles saliendo con Pérez detrás no tuvo tiempo para manejar los neumáticos y sus temperaturas entonces empezó el granulado y tuvo que limpiarlo creo que Hamilton también sufrió en esa fase ya que trató de presionar para alcanzar lo que estaban por delante y tal vez eso es lo que sucedió bien ahí explicaba a Mattia Binotto que cuando salió sobre todo estaba en posición 3 y lo superó Chico Pérez el problema que fue que tuvo que presionar mucho ni bien salió de boxes y eso fue lo que formó el granulado que por ahí se levantó mucha temperatura en los neumáticos algo similar que le pasó a Louis Hamilton porque después en las últimas vueltas una vez que se limpió ese problema con el auto Leclerc le venía descontando bastante a Sergio Pérez así que sin dudas arriesgaron no le salió pero creo que por ahí si paraban antes se hubieran quedado con la espinita de que hubiera pasado si por ahí no la jugamos bueno se la jugaron y como digo no le salió pero sin dudas tiene que estar contento Maranello porque viendo donde terminó McLaren descontaron muchos puntos están a 7 puntos y medios en las carreras que restan se espera que en México puedan andar bien se comprobó que la unidad de potencia está bien ya hemos analizado que Sainz hizo una gran carrera y que estaban contentos con la nueva unidad de potencia en el auto del piloto de Madrid así que sin duda Ferrari está por el buen camino y están juntando mucha información con esa nueva unidad de potencia para la temporada que viene también así que están ahí están emparejando el tema de la tercera plaza en el campeonato de constructores creo que Leclerc y Sainz están en un gran nivel los dos pilotos y Leclerc por ahí como dije antes viene pegando en el palo pegó en el palo en Monaco en Silverstone acá por momentos pensamos que iba a ir hasta el final pero bueno una vez que lo pasó Bottas ya se complicó mucho esa carrera y tuvieron que meterlo en boxes al piloto de Monaco así que gente vamos cerrando por ahora con este video déjenme en los comentarios que opinan de la decisión de Michael Massi de no penalizar y de la gran maniobra de Checo y Hamilton y si creen que ese fue el mejor momento de la carrera del gran premio de Turquía y también que opinan de Ferrari que se la jugó está bien que se la hayan jugado no les gusta que los equipos se la jueguen o les gusta cuando son más conservadores creen que Ferrari va a poder ganar esta temporada o que vamos a tener que esperar hasta la temporada que viene déjenme todos en los comentarios no olviden de suscribirse al canal si no lo están dejar un buen like y activar la campanita para estar al tanto cada vez que subimos un video poden seguirme en las redes sociales tanto en Instagram como en Twitter y nos vemos en el próximo video de Motores por Planet adiós ¡Gracias!